cuando está en el tiempo de verano no se siente eso es lo que nos contamos ayer porque vienen de una veda y prácticamente no hay trabajo no hay turismo tampoco entonces no tiene ingresos y por esa razón es que nosotros nos movimos rapidito de ayer para ahora y conseguimos ahí con los suscriptores a una ayuda y a dejarlo de una vez así que como se llama ya camarada johnny entonces tal vez nos ayuda para conocer a la familia para irle dejando y su paquetito entonces empezamos de allá del fondo por acá empezamos de un deprón de la última sí pero es que niños por familia pero los que están afectados ya si están afuera y no les ha afectado el agua sería más que todo a los afectados son como cuántas las casas que están afectadas o familias digamos así porque aquí todas las casas que son como cuántas vamos a ir al albergue pero están en el mango verdad y de esos de la iglesia no han quedado aquí en la casa aún digamos el hombre al albergue del mango vamos a ir pero vamos a ir a dejar ayuda general para todo el albergue entonces si la familia no está porque si se fueron todos entonces yo creo que lo hemos hablado antes para que si la familia no están aquí pero allá hay otra gente de otro lado entonces va a ser muy solo para nosotros dejarle solo a una familia un paquete entonces mejor vamos a hacer la ayuda general para el albergue entonces si la familia de acá se ha movido para allá pues aunque sea la ayuda la va a lograr pero para tener su alimentación por estos días que vienen mientras están allá entonces y esta ayuda es para la gente que se ha quedado acá para que también tengan algo que comer verdad porque lo que nos decía ayer el señor es que de que los que están acá pues prácticamente se la están viendo de palito como dicen porque no tienen que comer entonces digamos esta ayuda para los que están acá y la que vamos a llevar allá va a ser para el albergue en general así que si les gusta empezamos de allá del fondo para venir saliendo vamos a ver para bichos paquetitos si porque aunque no creo que hay niños pero hay que lleven por ahí unos cuantos niños no han quedado aquí verdad o si ah pues si hay niños dicen a mi me gusta que bien rápido llegó la ayuda no como otras personas que dicen que van a ayudar y nunca lo hacen pero nosotros ayer apenas venimos y solo nos fijamos en cómo están las cosas y ya ahora venimos a tuvimos las posibilidades gracias a los suscriptores para venir a ayudar y es que eso lo comentaba yo ayer que venimos a dejar las estaciones a Gelba de que si nosotros por ejemplo nos hubiéramos dado cuenta de esto en la mañana o temprano pues ayer mismo nos movilizamos con esto si no pero es que como dicen la ayuda nunca llega tarde eso es cierto simple no no yo no no que es que no al lado de la llave, al otro lado, por ahí, ahí está, gracias tengo la duda de cómo, 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 cómo es el portón, ¿de dónde? a lo mejor no afectó mucho porque hay que preguntar ajá, pero hay que preguntar imagínese mientras uno duerme bien calientito en la cama con la colchita bien pelotita la ves y le ha dado una mordida la ves y le ha dado una mordida para ver el partido un sofá pues un sentadero para ver el partido sí, es verdad y con ese montón de ramas como la debo aquí está el árbol el asiento del árbol ahí, dámosle, dámosle pasen, pasen aquí te venimos a entregar una pequeña ayuda buenas, buenas aquí te venimos a entregar una pequeña ayuda, a ver si los recibís ¿de parte de quién? de parte de los suscriptores muchas gracias por el apoyo en esta situación ya que creo que todos estamos en condiciones un poco difíciles y muchas gracias a todos los clientes es posible ok se te llenó bastante el tapasito de agua bueno, se llenó todo en la edad y se quito acá, se llenó en todas las casas ¿el llenante de noche no subió el agua? no, la marea de la noche es más pequeña ah, ok es la día más fuerte de la derecha a la una de la derecha a la derecha a la derecha a la derecha ah, a la una sí aquí aquí y como ahí vio fuerte hay más agua todavía allá arriba yo vio fuerte y aquí en la mañana sí, yo vio bastante es como las siete y media ajá está como a las diez y media sí, sí no, aquí ahorita no para el camino no hombre, la familia ¿la familia para dónde se ha ido? para el mango ahí están no, ahorita es eso cuando veía yo las hipotas allá están ah, ok están allí cantando acá es como sigue así sí bueno, suerte ahí ahí esperamos que les sirva mucho muchas gracias adiós no 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 es lo que anda la mitad la mitad de aquí no la gente a la gente a la gente yo voy a poner la chola no yo digo porque la chonga te cayó que el día en el pelo pero cuando tenga un niño qué tal cómo la ha tratado esta lluvia si dios lo manda exactamente pero si se pone en una situación difícil uno viendo que el agua va subiendo y no se puede hacer absolutamente nada más que empezar a la preocupación empezar a subir los electrodomésticos las camas porque si no se mojan todas hasta dónde llegó aquí la pila más o menos hasta la rodilla bueno aquí le es parte de los escritores y de nosotros vamos a pegar estos pequeños líderes estos son los que les sirven no gracias a dios pesa 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 ahí lo va a poner ahí lo va a poner en la mesa ahí lo va a poner guardadillas jajaja jajaja dice que él era frío amiga así como estaba que necesita a alguien que le haga calor bueno entonces acá solo ustedes viven somos cuatro yo y mi esposo y mi esposo y mi esposo y mi esposo yo quiero colaborar para estas personas que necesitan pues yo agradezco mucho y le pues gracias a dios y a ellos pues y digo adiós felicidad hoy y siento verdad a la vida ok bueno con permiso entonces a ver permiso adiós adiós jaja jajaja jaja jajaja 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 se va a hacer cuidando la odita no mira si yo vivo cerca del niño jajaja y todos los días pasan en la casa pero niños soy enviado jajaja jajaja en el de era diferente cuando estabas allá es que volviera decir cualquier cosa pero es que ajá que me decían se lo vaya a decir jajaja yo pasan en frente en la casa y yo estoy criticando a mi linda y andaba y no andas puesto y yo me los puse y ustedes estaban ahí dando la ayuda y le dije a la chica yo no veo nada que están todos en pañuelas no, estaba cuando yo estaba enamorada estaba, pero así me pasó una vez a mi fíjense porque llevamos los lentes oscuros puestos en la noche de regreso para la casa de la sed y vos decías porque no veo nada y yo, Jenny, no veo nada y los lentes y no te acordabas que lo llevaba y que uno a veces si anda hacia el otro mundo bueno con permiso permiso ¿qué tal? ¿la gallina? ok ¿cómo le ha tratado esta lluvia? me llegó bastante alto el agua acá ya se había metido así el agua en otros años, la primera vez que llega tan alto hace como diez años de verdad a veces afecta más cuando hay marea, marea alta por finales de marzo, abril, que sube la marea bastante o en la lluvia, en tiempo de lluvia que se combina más ajá, tuve más en la casa de abajo ajá